En esta hora, levanten sus manos y digan, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero asaltarte, quiero glorificar tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres santo, aleluya, aleluya, levanten tus manos, hermanos, porque la gloria de Dios está comenzando a vivir en este lugar, porque eres el invitado principal, porque eres el invitado, eres el honor en esta plaza, aleluya. Y digan, Señor, en esta tarde, quiero alabarte, Señor, quiero alabarte con todo mi corazón, con todo mi ser, aleluya, levanten tus manos, aleluya. Tú me lo verás con cánticos de libertad, y me has dado un nuevo y limpio corazón. Eres mi roca. Eres mi roca. Eres mi roca. En ti está mi fortaleza. Tu voz me guía. Quiero gastar todos mis vidas. Creíste en mí. Me escogíste, yo te cantaré. Y ser fiel, al llamado yo te serviré Quiero amarte, porque hay algo en mi corazón que te anhelas y alzarte He recibido amarte por siempre, quiero amarte Esta pasión de mi alma tampoco es sin algo grande Esta pasión de mi alma por siempre es sin algo grande ¿Para cuantos de nosotros ahora tenemos una esperanza? Tenemos un castillo, tenemos una fortaleza Tenemos un refugio en el cual podemos acudir En nuestra tristeza, en nuestra agonía Hay alguien que nos fortalece, hay alguien que nos rodea Que nos cumple con su amor Eres mi roca, en ti está mi fortaleza Tu voz me guía, quiero cantar todos mis días Y ser fiel, al llamado yo te serviré Quiero amarte, porque hay algo en mi corazón que te anhelas y alzarte He recibido, he recibido amarte por siempre, quiero amarte La pasión en mi alma por siempre es sin algo grande La pasión en mi alma por siempre es sin algo grande Dice su palabra, venid a mí Y yo los cansados y cansados y cargados que yo saber descansar Y al que esté cansado, yo deshaceré Y le daré agua de vida, agua que no tendrán más sed Porque yo soy el pan de vida, aleluya En esta hora, amado hermano, levanta un clamor a tu Dios Levanta un clamor al Rey de Reyes Y le diga Señor, he venido por algo especial en esta tarde Yo he venido por algo especial Yo he venido por un encuentro contigo Señor Y que tu Santo Espíritu fluya aquí Que tu Espíritu Santo sea sanado Que tu Espíritu Santo sea tomando el control de mi vida Y la vida me va bien Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más de ti Señor Yo quiero más, yo quiero más de ti Señor Yo quiero más, yo quiero más de ti Señor Porque hay algo en mi corazón que te anhela cada instante Díselo a Él, he decidido amarte por siempre 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 Díselo a Él, hay algo en mi corazón que te anhela cada instante Díselo a Él, he decidido amarte por siempre Díselo a Él, hay algo en mi corazón que te anhela cada instante Díselo a Él, he decidido amarte por siempre He decidido amarte por siempre, quiero alabarte, oh, esta pasión en mi alma por ti, quiero alabarte, hay algo en mi corazón que ya me la llame durante, he decidido amarte por siempre, quiero alabarte, oh, esta pasión en mi alma por ti, quiero alabarte, oh, esta pasión en mi alma por ti, quiero alabarte, oh, esta pasión en mi alma por ti, quiero alabarte, oh.